Música Bienvenido a casa Muy bien, muchísimas gracias por la visita Felicidades, enhorabuena Gracias hombre Bienvenidos a todos Contento, se nos nota hacer la cara Yo quería comentarle también Nosotros hacemos gran importancia Esto fue un estar Se los hicimos en la casa de la familia En Barcelona Y bueno, la verdad que para nosotros es muy importante Le damos una importancia La tienen Pues es un reconocimiento a ese trabajo que hacemos Pues día a día Con la mejor voluntad del mundo Con la mejor voluntad del mundo De dar lo mejor Lo mejor que nos ofrece la isla Lo mejor que está en nuestras manos Para ese cliente tanto foráneo Como residente que nos visita Es un reconocimiento que nos hace muchísima ilusión Y bueno pues que llevaremos Y lo defenderemos con Con capa y honor Para que bueno Pues todo lo que nos visitan Se lleven ese buen recuerdo de la Tegala Yo creo que bueno, esto es una Una secuencia de años, ¿no? Años trabajados, años de esfuerzo, años de compromiso Y que bueno, pues de alguna manera Todos estos pequeños premios, estos reconocimientos Pues nos suman, ¿no? Tenemos la suerte de tener grandísimos cocineros en Canarias Tanto en todas las islas Y grandes amigos que cualquiera de ellos se puede llevar este premio, ¿no? Estos son los cuartos que se hacen Y en este caso, pues bueno, este año nos ha tocado a nosotros Defender este premio En la cual, te digo, estamos muy orgullosos y muy contentos Y para mí, estar hoy aquí en el restaurante La Tegala Hemos venido aquí para felicitar a Germán Blanco, ¿no? A quien ha sido en este caso, bueno, pues galardonado Como el mejor chef de Canarias Es un reconocimiento, ¿no? A una labor que se ha desarrollado Durante muchos años Por parte de Germán Y claro, tener o contar en el municipio No solamente con el restaurante La Tegala Sino además con un chef de la categoría de Germán Pues para nosotros es un orgullo Que usted no se lo puede ni imaginar Eso significa que este municipio Bueno, pues es uno de los municipios Donde en el tema o en materia de gastronomía Hay que reconocer que contamos con muchos chefs Pero sobre todo eso, contar con Germán Es un lujo De los 23 premios que se le otorgan a la isla de Lanzalote 14 han venido al municipio de Tías, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues esto quiere decir Que dentro de lo que es la gastronomía O de los restauradores Se han preocupado durante los últimos tiempos De que Puerto del Carmen Esté en el mejor lugar En el lugar que le corresponde Estamos, como bien ha dicho usted Bueno, pues renovando nuestra planta alojativa Puerto del Carmen Tiene que convertirse de nuevo En la locomotora económica De la isla de Lanzalote Y del municipio de Tías Y el hecho de que, bueno, contemos Vayamos a contar Y de hecho ya contamos Con algunos complejos que se han renovado Que en el futuro próximo Vayamos a contar con una planta hotelera Muy renovada Que contemos con chefs De la categoría de Germán Con restaurantes Bueno, pues que es del agrado De muchas personas Y además con, en este caso El plan de inversiones del ayuntamiento Que va a rondar los 13 millones de euros Y que con ello vamos a intentar Darle un cambio al municipio Y bueno, pues esto vuelve Tías El municipio de Tías Y Puerto del Carmen en particular A estar donde tiene que estar, ¿no? Que es donde estuvo hace muchos años Y que tal vez por la desidia Bueno, pues bajó muchos enteros De nuevo Puerto del Carmen Vuelve a estar de moda ¡Gracias! Y luego ¡Gracias! Gracias.